bienvenidos amigos del canal bueno amplio un poco la información que ha dado ya el compañero juanjo y que bueno creo que ya en salva me ha salido creo y es que amador moedano va a estar en sábado va a estar en el de luz no sé ahora mismo si es el viernes o el sábado vale ahora mismo no lo sé no lo he comprobado estoy haciendo el vídeo un poco a la ligera y además bueno luego en otro vídeo tengo que comentar otra cosilla bueno por lo visto amador moedano va a firmar el contrato no tiene que firmar un contrato de televisión para para ir al programa pero él ha exigido una cláusula vale una vez que me enteré de esta cláusula exactamente qué tipo de cláusula es pues la desvelaré no pero por lo visto hay algo que no le gusta o que no le va a gustar que le pregunten o hay algo que digamos no quiere entrar a debatir vale entonces va a poner esa cláusula en el contrato para ir más tranquilo porque bueno como sabéis amador moedano no quiere entrar en trifulca ni con su sobrina ni con nadie él quiere ir a hablar de lo que le pregunten de la hermana de los homenajes y todas estas cositas pero no quiere malos rollos es una persona que no quiere malos rollos con lo cual esta cláusula me imagino ya por lo que me han adelantado que puede ser algo relativo a esto vale nada raro pero bueno una vez que me confirmen exactamente cuál es la cláusula yo la digo y nada me gustaría que dejaseis vuestros comentarios os ha impresionado que amador moedano vaya al de luz después de mucho tiempo no y de mucho que se estaba especulando de ven no venía no iba claro no iba a monte alto ni a ninguno de estos homenajes porque no se fiaba de esos homenajes lógico y normal no bueno amigos pues nada dejadme vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo